¿Sabes que todo es gratis en la vida? Así como lo oyes, todo es gratis, excepto lo que no estás dispuesto a pagar. Bienvenido, bienvenida al canal donde te enseñamos cómo desarrollarte a nivel personal, mental, emocional y espiritual para que sigas creciendo como empresario o empresaria en el mundo de las inversiones. No se te olvide de darle like al video, suscríbete al canal, si ya lo hiciste es genial y si no, pues suscríbete, enciende la campanita y déjame los comentarios aquí abajo. ¿A qué me refiero entonces de que todo es gratis, excepto lo que no estás dispuesto a pagar? Te lo voy a explicar de una manera bien sencilla. Primero que nada, si vamos a decir que tú adquieres algún tipo de curso o compras algún libro o webinar, cualquier cuestión o compras alguna herramienta, por decirlo así, entonces debería de ser gratis porque si aprendes, aplicas y ganas más que lo que te costó, ¿verdad que no te costó? O sea, en realidad, pues te salió gratis, ¿cierto? Lo mismo en una herramienta, no sé, compras, qué sé yo, una escalera y con esa escalera a lo mejor la pones a trabajar y le sacas 10, 15, 20 o 100 veces más. ¿Verdad que no te costó? Es gratis, ¿sí? Excepto lo que no estás dispuesto a pagar. ¿A qué me refiero? La persona que cuiteó, que se rajó, la persona que dejó las cosas a media, la persona que dice, no, no, ya no puedo continuar. Ese es al que le cuesta literalmente todo. ¿Por qué? Porque no le extractó el valor literalmente. ¿Hace sentido? Y eso es lo que le digo a las personas. Le digo, mira, no confundamos lo que pagaste por algo, ya sea conocimiento o ya sea alguna herramienta física, no lo confundas con lo que pagaste y con lo que el valor que le puedes tú sacar, extractar. Lo poderoso de esto es de que mayoría de la gente sí lo confunde. Y lo interesante de todo es de que las personas no entienden que, ok, ¿sabes qué? No debería de realmente costarme si me aseguro de que le saque un friego de veces más de lo que yo invertí. ¿Cómo te puedes asegurar? Bueno, teniendo un propósito claro, el compromiso, tener literalmente el enfoque, la consistencia de verlo suceder. ¿Hace sentido? Entonces es muy importante. Solo que quiero que entiendas algo que te voy a decir que aún va a seguir sonando súper contradictorio. Es que, a pesar de que te dije que todo es gratis, nada es gratis. ¿Sabes por qué? Porque siempre va a haber un costo que pagar. Si es que si estás viendo este video porque pensaste que todo es gratis, te tengo noticias. Primero que nada el objetivo se logró de que estés aquí viendo el video. Pero no es gratis porque vas a tener que invertir tiempo. Y tu tiempo no es gratis. ¿Cierto? Hay un costo. Energía no es gratis. Hay un costo. El enfoque no es gratis. Hay un costo. Hey, solo que el costo debería ser minuciosamente poco comparado a todo lo que pudieses lograr. Todo, todo lo que pudieses extractarle. El valor a las cosas se las pones tú por tu forma de pensar, por tu manera de ser, tu actitud y las acciones o decisiones que tomas. ¿Cierto? ¿Cierto? Y no le hace. No quiero que todo sea gratis en realidad. Lo que sí, literalmente te puedo decir es quiero tener el conocimiento, la sabiduría para extractarle el valor a las cosas. Y eso es mucho más valioso. Así es que este video, aunque no te estoy cobrando porque lo veas, sí tiene un costo. ¿Sabes por qué? Porque le tuviste que invertir tiempo, energía y estar aquí. ¿Estás o no estás de acuerdo? Déjanos saber aquí abajo. Felicidades por estar aquí con mi persona. Si te llevas tremendísimo valor, comparte este video con alguien más. Y recuerda que si hay de otra, aún hay más, solo que al final siempre depende de ti.